La última, el lugar donde se cojo en su maleta, el pesaje que ustedes conocen en base de muelles, acceda al área de registro, es dicho por Fiturca Asociación de Hoteles, que en ese espíritu de no cancelar el bisbi, es que se pensó desde hace cuatro meses en implorar, solicitar lo que tuviéramos que hacer para que la autoridad, las autoridades nos autorizaran. Hay una persona designada tanto por la Secretaría de Pesca como por COEPRIS, que es Gonzalo Alamea, quien a su vez asumió el rol y aceptó ayudarnos como asesor COVID, porque aunque no lo crean, hubo necesidad de solicitar nueve permisos para poder realizar el torneo. Y entre esos permisos viene una guía sanitaria, un protocolo para torneos, aparte que cada embarcación tiene que cumplir con el protocolo de pesca deportiva. Son dos cosas diferentes. Los torneos tienen la obligación de hacer que las embarcaciones entreguen una carta compromiso donde ellos están diciendo a los torneos yo voy a cumplir con mi parte respecto al protocolo de pesca deportiva. Ninguna embarcación puede salir si no tramita la carta compromiso a través de COEPRIS y luego le lleva la copia a Capitalía de Puerto. Y solamente en este caso de los torneos se lo van a dar por dos días a los que participen a los cabos offshore y por tres días a los del BISB y Black and Blue. Ello les obliga, cuando ellos le dicen a COEPRIS, quiero que me autorices la carta, le dan acceso en la computadora a un cuestionario. Si no pasa el cuestionario donde se compromete a tener tapete en el muelle, tapete sanitizante, líquido, tomar la temperatura, que todo mundo suba con cubrebocas. Y lo más importante, las embarcaciones tienen el aforo reducido. Una embarcación de 18 pies solo pueden ir tres pescadores y el capitán. Y así sucesivamente. Creo que si logramos 100 equipos y un millón 100 mil dólares, es excelente. Tradicionalmente y en un ambiente normal, BISB en sus dos torneos derrama algo así como 12 millones de dólares. El porcentaje de participación extranjera es del 80%. En el 20% restante están mexicanos que vienen de ciudades como Monterrey, Guadalajara, México. De los Estados Unidos hemos contabilizado los 50 estados participando. Japón ha tenido hasta 10 equipos, pero ahorita los japoneses tienen prohibido a su población salir. El registro tiene modificaciones, obviamente. Solo va a llegar un representante, pero el área de registro va a estar con las cinco estaciones que normalmente se montan. Siendo la última el lugar donde recogen su maleta, su gorra y su camiseta. Y solamente un representante por equipo podrá pasar a terminar su registro. Si hay punta de capitanes virtual, no hay coctel de bienvenida, ni stand de patrocinadores, ni bares. No habrá público. Hasta donde el torneo pueda controlar, no habrá acceso del público en general. Tampoco habrá cobertura presencial de reporteros ni fotógrafos. No habrá cenas de premiación. No habrá cobertura presencial de reporteros ni fotógrafos. Gracias.